Estar Busy presenta Por andar de buscola Señora Pues que se siente muy poco mujer Para poder tener un hombre pa' usted sola Le gustaría estar en los zapatos míos Y que yo a su hombre lo esté sosacando Porque razón no se da su valor Y se busca uno que esté desocupado Le gustaría estar en los zapatos míos Y que yo a su hombre lo viva buscando Porque razón no se da su valor Y se busca uno que esté desocupado Nunca dejará de ser la amante Siempre seguirá siendo la otra Te señalará por todas partes Y yo seguiré siendo la propia Te señalará por todas partes Y yo seguiré siendo la propia Te acostumbraste a hacer plato de segunda mesa Y eso a mí me da tristeza Que hayan mujeres así Y yo no entiendo por qué Te conformas con las obras Y hasta mantillas tu honra De veras lo siento por ti Nunca dejarás de ser la amante Siempre seguiré siendo la otra Te señalará por todas partes Y yo seguiré siendo la propia Te señalará por todas partes Y yo seguiré siendo la propia Y aquí te canta ¡Eres la reina! Te señalará por todas partes ¡Suscríbete! 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 Tiene respetada señora y ha intentado acabar un hogar donde hay unos hijos Recuerde señora, ya es hora que haga valer su nombre de mujer Pa' que puedan también respetarla, señora Le gustaría estar en los zapatos míos y que yo a su hombre lo estés osacando Porque razón no se da su valor y se busca un hombre que esté desocupado Le gustaría estar en los zapatos míos y que yo a su hombre lo viva buscando Porque razón no se da su valor y se busca un hombre que esté desocupado Nunca dejarás de ser la amante, siempre seguiré siendo la otra Te señalarán por todas partes y yo seguiré siendo la propia Te señalarán por todas partes y yo seguiré siendo la propia Te acostumbraste a hacer el plato de segunda mesa y eso a mí me da tristeza Que hayan mujeres así Y yo no entiendo por qué te conformas con las obras y hasta mancillas tu honra De veras lo siento por ti, nunca dejarás de ser la amante Siempre seguiré siendo la otra Te señalarán por todas partes y yo seguiré siendo la propia Te señalarán por todas partes y yo seguiré siendo la propia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!